Hola familia, bueno seguimos con la sopa fría hoy estoy haciendo tarator que es una sopa de yogur búlgara esto lleva 75 gramos de nueces peladas se fría un poquito y después se pican y se de a la mitad solamente se echa a la mitad y la demás se guarda para ponerlo bonito en el plato 500 gramos de yogur griego y si no encontráis yogur griego pues un yogur desnatado sin azúcar 3 cucharitas de eneldo 2 dientes de ajo lo del centro se lo quitáis si no se repite mucho, no lo vais a echar 500 ml de agua fría yo le he puesto 400 ml para que estén más pesitas 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra una pizca de pimienta negra recién molida y sal y nada más y vamos a darle otra vez otro meneíto porque acabo de echarle el he probado y le he echado un poquito más de pimienta y un poquito más de sal vale y vamos a darle vamos a darle venga hasta luego familia